Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión del día. En el departamento se cumplió la primera jornada de elección de controlores estudiantiles. Cerca de 120 mil niños, niñas y jóvenes votaron para elegir esta figura que será garante de los recursos educativos de la región. Nuestra compañera Michelle Chabaco acompañó esta jornada y nos preparó el siguiente informe. Veamos. De manera masiva y muy ordenado, los niños, niñas y jóvenes de los municipios no certificados del Valle del Cauca le dijeron sí a la democracia y acudieron a las urnas para elegir a los primeros controlores estudiantiles de sus colegios. Así se vivió esta jornada electoral. Como si de una elección presidencial se tratara cerca de 120 mil estudiantes de los 34 municipios no certificados del Valle, participaron de una jornada en la que por primera vez se eligió un controlor estudiantil de cada institución educativa. Esta iniciativa del gobierno del Valle fortalece las labores de control que hacen los alumnos. Me parece muy importante, primero porque le sirve mucho a la comunidad, a la institución en la que estoy siendo partícipe y segundo porque es como para tener un control en la institución y como para darle como seguimiento a varias, lo que es lo fiscal y lo público. Leyendo algunos artículos me di cuenta de que además de eso nos volvemos algo como gestores de paz, como gestores de cultura y de respeto y además de eso la cultura del cuidado de lo que tenemos nosotros como infraestructura, mobiliaria. En total son 148 los estudiantes que fueron elegidos para desempeñar este rol. Serán posteriormente posesionados en la Honorable Asamblea, van a ser 148 donde se les va a dar un chaleco, donde ellos se van a apropiar ya como tal de las funciones del controlor estudiantil en cada institución educativa y por supuesto de manera pedagógica serán guiados por la Contraloría Departamental en las cualificaciones respectivas. Queremos que ellos se sientan seguros, empoderados, que no traspasen esos límites donde no tienen que llegar, que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y que sean ese acompañamiento idóneo, con respeto, siempre con valores donde también vamos a hacer mucho énfasis para que no se vuelvan una figura incómoda, sino que vean una figura líder, cualificada, que conozcan de lo público, conozcan de control fiscal y también que sepan cómo cuidar los recursos de su institución. La elección de los controlores estudiantiles se realizará cada año en la misma jornada en la que se elige el gobierno escolar. En un 90% de ejecución avanzan las obras de la pista del Estadio Pedro Gajales de Cali, al que se le realiza la instalación de la nueva pista sintética certificada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, IAF, lo que permitirá que el Valle del Cauca tenga el mejor escenario de Sudamérica para esta práctica deportiva. Una inversión que se está realizando con el convenio con el Ministerio del Deporte y la gobernación del valle a través de Indervalle. Un convenio suscrito por 9.500 millones de pesos y con un aporte de la gobernación de alrededor de 4.000 millones. Realizamos la adecuación de la pista de atletismo alterna de la pista principal. La adecuación del Estadio de Atletismo Pedro Gajales incluyó la remoción de la antigua pista, obras civiles y de aplicación de asfalto, instalación de nuevas luminarias y un sistema de iluminación integral. Será el primer estadio de atletismo a nivel nacional que separa la zona de lanzamiento de las correderas de saltos, acercándolas al público para que haya un mejor espectáculo con la condición de tener la bidireccionalidad, de generar competencias de la misma modalidad y de otras modalidades del atletismo en simultáneo. El gobierno departamental garantizará la entrega y funcionamiento de la pista del Estadio Pedro Gajales para beneficio de los deportistas y de esta forma permitir que el valle continúe siendo anfitrión de eventos de atletismo internacional. Andra Milena Moreno Zapata, primero que todo, pues es una profesional. Trabajo como docente en un colegio público desde hace 25 años. La mujer de Sevilla es una mujer muy simpática, muy trabajadora, muy emprendedora. De hecho, en la del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sevilla podríamos decir que somos igual cantidad de mujeres y hombres en línea de fuego y somos mujeres muy echadas para adelante. Al momento de llegar acá, pues ya todo lo del trabajo y todo queda afuera. Ya aquí venimos a atender un llamado de emergencia. Aquí tenemos, por ejemplo, las máquinas. Lo más bonito de ser bombero es como el reconocimiento de la gente. Eso es lo más bonito y la satisfacción de que cuando uno sale a hacer una maniobra se logre el objetivo, que se logre controlar el incidente de una manera positiva. Eso es lo más bonito. Las mujeres somos unas personas excepcionales, que tenemos muchas capacidades, que tenemos muchas virtudes y que debemos demostrarnos no solo a los demás, sino a nosotras mismas. Somos mujeres fuertes y así tenemos que forjar el futuro de este país. ¡Feliz día, bomberos! Gobierno Digital Conoce los posts, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle Atención que regresó uno de los programas banderas de la Gobernación del Valle. Así lo dio a conocer la gobernadora, Clara Luz Roldán González, en su cuenta de Twitter. Me alegra contarles que regresó nuestro programa de hábitos y estilos de vida saludable a las comunas de Cali y los 42 municipios de nuestro Valle Invencible para seguir transformando vidas de más de 15.000 vallecaucanos. 279 mujeres y población diversa de la región podrán impulsar sus unidades de negocio gracias a los incentivos económicos que recibieron de la convocatoria Somos Invencibles. Amplía más información en arroba Equidad Valle. El Valle del Cauca se afianza como uno de los mejores voladeros del mundo con la temporada de parapente del 2023 en Roldanillo. Conoce todos los detalles de esta noticia en arroba Turismo Valle. Ya se eligieron los primeros contralores estudiantiles en 148 instituciones educativas oficiales del Valle. Vea esta jornada democrática en arroba SEC EDUCA Valle. Gobierno Digital Valle siempre adelante. Andalucía, Argelia, Cartago, Ulloa, Versalles, Yotoco, Bugalagrande, Jamundí, Ginebra, Sevilla, Río Frío, Toro, La Paila. Caminá, peguemos para sus parques. Las plazas principales de 13 municipios de nuestro Valle del Cauca están siendo renovadas. Reconozcamos su magia. Valle, destino de encanto. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Gracias por seguir conectados con el Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9 y 5 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz tarde. . . . . . . . CC por Antarctica Films Argentina